¿Qué tal amigos de YouTube, de Facebook? Les mandamos un cordial saludo. Aquí está nuestro amigo Paco Zuna. Paco, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. No, pues me da gusto. Vamos a iniciar ya las transmisiones. Así es. Correspondientes, pues ya este año. Ah, ya entramos a la mitad del año. Así es. Y una transmisión especial porque pues estamos ya en el proceso electoral, ya en el final del proceso electoral. Así es. Y pues precisamente están reñidas las competencias. Bueno, se dice que López Obrador lleva una delantera muy amplia sobre sus cercanos perseguidores, que es Anaya y Mid. Pero curiosamente se dice que Mid ya está a tres puntos de López Obrador. Ya lo está alcanzando. Que ya lo está alcanzando. Híjole. Es un empate técnico, se dice. Empate técnico, ¿no? En fin, ya a la vez se ve que López Obrador pues está arrasando con todo. Exactamente. Pero todavía sigue siendo un sector muy incómodo el que esté, digamos, a favor de Obrador para mucha gente. ¿Por qué? Porque los empresarios, algunos artistas, pues no están de acuerdo con que Obrador sea el presidente. Exacto. Ellos creen que van a atacar sus intereses, que los van a hacer un lado, que les va a recortar alguna parte de sus ganancias, lo cual es que no es cierto esto. Claro. Pero yo lo que creo aquí es que, como dices tú, ya se está preparando ahí un empate, no es empate, sino de que lo va posiblemente a adelantar a Anaya por poco. Así es. Y pueda llegar él a ser el presidente. ¿Por qué? Porque él es el candidato de este sector, precisamente sector de los políticos, de los artistas. Hay una agrupación que por ahí se dice que es la encargada de hacer sus citas y poner y quitar a los candidatos. Así es. Presidentes, inclusive. Sí, ese es un tema muy interesante en estos días de campañas electorales. Y pues, es lo que se dice que están negociando. Incluso que también obligaron a Marietta Zavala a renunciar para que más adelante se pueda inclinar por algunos de los candidatos con sus votos. Y eso, pues, desequilibre la balanza sobre algún candidato que es favorito de los empresarios. En la mayoría de los empresarios, como yo sé, pues el dinero que está ahí se va para cuestiones de empresas privadas, para algunos financiamientos que no son tan legales que digamos, con eso que está muy cuestionado lo del aeropuerto. Pero pues también, ¿a qué queremos aeropuerto? Si a veces no hay dinero para viajar en el avión. Sí. Es más un aeropuerto del primer mundo que para nada, ¿no? Exacto, que la mayoría de la población de los mexicanos, pues, no se percibe el salario justo para poder pagar un boleto en el avión. Así es. Lo que es el poder de adquisición, pues, sí estamos muy amolados. Totalmente. Es un sector todavía muy minoritario que podría hacer uso de ese aeropuerto. Claro. Muchos extranjeros llegarían ahí. Y, sobre todo, Paco, que esto lleva a colación de que hay muchos pilotos extranjeros que se han quejado de la terminal antigua del aeropuerto acá, porque ellos dicen que les cuesta mucho trabajo ir aterrizando ya y están esquivando muchos edificios y los casielos. Así es. Ahí fue una mala planeación de los gobiernos anteriores. Porque la mancha urbana, pues, creció hasta allá, hasta donde antes era campo. Y que, por cierto, estamos muy cerca. Sí, de mí en la sala se ve cómo aterrizan los aviones. Sí, pues, tú eres testigo diario, ¿no? Sí. Estás observando. Sí, así es, pero, pues, Obrador, pues, ha comentado que va a cerrar el aeropuerto y luego salió Slim Lobo y luego va como todo un quijote enfrentarse con uno de los molinos de viento cayendo en un gigante. Sí. Dice, no, señor, aquí hay mucha inversión y no se puede perder ese aeropuerto. Ah, bueno, no se va a perder el aeropuerto porque usted lo va a pagar con su dinero. Exactamente. Sí o sí es la inversión privada, que es la que debe de permanecer en ciertos proyectos, pero siempre y cuando también no se daña la flor, la fauna, haya un impacto ambiental negativo porque está, pues, ahí el lago de Perico. Y eso ya sería un ecodoxidio muy serio, ¿no? Ah, sí. Y, pues, tanta gente llegando y contaminando el aire. No, o sea, es un lugar hermoso, la zona de Escópol, lo he visto. Y veo cómo ya están poniendo las losas, toda esa parte que era un terreno bonito, era una parte donde, pues, se recargaba el acuífero. Ahora ya los teleales están poniendo el concreto, están haciendo una plancha de concreto totalmente gris, totalmente ya sin vida. Es el lugar donde llegaban las garzas, llegaban las aves migratorias. Y ahí era el paso de la mariposa monarca que se iba al Estado de México, luego acá, pasaba por esa parte. Un poco por el lago y todo lo que rodeaba de la flora, ¿no? Que estaba en esa zona. Qué lástima, ¿no? Esa tristeza. Y todo por el hambre, la ambición de un progreso absurdo, de un progreso que está mal enfocado. Con esas ideas antiguas de que hay que conseguir para el progreso, al contrario, es un retroceso. Porque tenemos más cosas, conciencias, más máquinas, pero la gente va teniendo menos cerebro, ¿no? Entonces, esa es la cuestión de tener conciencia sobre dónde se deben construir las cosas con planeación, sin generar un impacto negativo a la naturaleza. Sí, así es. Y como tú lo has comentado, pues aquí tendrían que ver las asociaciones ambientalistas. Así es. El Partido Verde Ecologista, ecologista no tienen nada, pero de verde hay muchos que están ahí. Ahí andan, de verde. Muy verdes los candidatos, están muy verdes. Sí, pues sí, que no hay para dónde tirarle también. A veces hay ideas buenas, pero para llevarlas a la realidad, no hay ese puentecito de decirnos cómo lo van a hacer. Dicen, voy a construir esto, voy a hacer esto y prometo que los transportes van a ser gratuitos. Eso lo dice Alejandra Boy, ¿no? Ah, sí. Alejandra Boy, sí, sí, ¿no? ¿Cómo se llama Alejandra Barrales? No, es que hay una que es Boy. Ah, sí, la del Partido Verde Ecologista. Eso es la que Boy, y Boy, y Boy, y Boy. El policía sí se apellida, Boy. Ah, esa apellida es Boy. Es un juego de palabras de Boy, y Boy, y Boy. Bueno, están todos, ¿no? Sí. Hasta la vez de Boy. Boy, por fin. Pero fíjate, es preocupante aquí la situación. Esperemos que no vaya a haber algún fraude electoral como los que siempre ha habido. Así es. Que no vayan a poner a su candidato estrella, el último, ¿no? Estas personas, los dineros, como bien son los judíos, ¿no? Los dineros. Los dineros. Y se respete realmente el boco de la ciudadanía. Así es. Pues es muy importante que ahora sí ya haya realmente un cambio, ¿no? Ya la gente, muchos decimos, bueno, pues ya, Chol, ya, al PRI ya le tocó, al PAN ya le tocó lo suyo. Claro. Y si volvemos a esta hipótesis de que se decía que aquí en México realmente hay una dictadura en la cual pues ahora ya los candidatos en la televisión, en el radio que se pelean, se dan de colazos y se insultan. Y luego se ven en restaurantes ahí comiéndolos como los que se pelean o no. Sí, hasta es una máscara que le dan a la sociedad. Porque una vez fui testigo de una reunión precisamente con Carlos Salinas, estaba Cuauhtémoc Cárdenas, estaba Muñoz Nero, estaba López Obrador. Hace seis años aproximadamente pues llegando a un restaurante de las elecciones para negociar. Y pues para poder llegar a un acuerdo político en el cual pues si me ganas de ejerlo a tantas personas para diputados multinominales y bueno, llegando a esos acuerdos, incluso hasta con el PAN estaba Diego Fernández de Ceballos, estaba precisamente Ricardo Anaya, estaba gente del PAN de ese momento. Y yo estaba comiendo en la misma mesa y negociando quién va a ganar a la presidencia. Y en ese tiempo pues obviamente ganó Peña Nieto. ¿Por qué? Porque sabías de votar y con el dinero y el apoyo de la gente de la Comunicó llegaron a ese acuerdo. Y diciendo pues vas a fundar Muñoz, con esto te financia tu partido. Anaya calladito, si ustedes en los del PAN van a tener su parte proporcional. Y pues uno se queda con la boca abierta. Y bueno pues entonces no quedan tan enemigos como dicen, únicamente es una fantasía, una pantalla, un teatro, ¿no? Un teatro. Un teatro. Un teatro. Y al final todos somos hermanos, ¿no? Sí, ¿no? Pues sí. A su abrazo fraterno. A ver si de veras, ¿no? Falta ver, falta ver, falta ver que de veras se vaya a dar y ver realmente las intenciones que está trayendo ahí el Indeguine. Que realmente sirva. Va a haber muchos observadores como siempre con todas las elecciones, tanto nacionales como extranjeros. Exactamente. Y va a estar interesante la observación del proceso y el desarrollo de las elecciones. Y por cierto pues mucho, hay una parte de teorías, muchas veces que ya se prepara la conspiración en cuanto a lo que es favorado. O como él le dice, el complot. El complot en el cual se genera un fraude. Y curiosamente pues se puede ir el sistema como sucedió hace seis años. Y como sucedió hace doce años, se fue el sistema. Y curiosamente pues ya iba ganando Calderón y después iba ganando Peña Nieto en las experiencias electorales. Así es. Pues es lo importante que les digamos a nuestros amigos, la fecha del día de hoy, estamos a primero de junio. Así es. El año 2018. Y es una transmisión especial que estamos haciendo aquí, Grupo Antares de México, representado por Paco Zuna. La Casa Productora Ver y Vir aquí en nuestros estudios Astoria. Y Paco pues también ha tenido muchas actividades en este año y en el año pasado, porque usted es dedicado a visitar diferentes estados de la República Mexicana. Por eso pues ahorita no teníamos el privilegio de contar con su presencia en algunos videos pasados. Sí, sí, sí. Pero pues qué bueno que nuevamente ya andas con el paciente Paco. Y platícanos, ¿cómo has visto ahí el proceso electoral en los estados a los que has estado visitando? Bueno, en el Estado de México pues está muy fuerte el PRI, porque allá pues es un bastión muy fuerte del partido. Desde hace muchos años. Morena pues ha ganado terreno a través de candidatos ciudadanos y de gran arraigo en las poblaciones. Entonces pues es una estrategia que el PRI no ha tenido la precoce de tomar en cuenta y pues se ve un equilibrio de fuerzas. Ahí en Chico, en Chico, en Chico, en el Guadalcan, lo que es Texopo, los Reyes, la paz, hay una pelea, casi un empate entre los candidatos de Morena y del PRI. Y el PAN no se ve allá. El PAN no se veía por su ausencia. Es decir, en el Estado de Hidalgo, el candidato predilecto era Osorio Cho, pero a él, al no ser el que fue nombrado, sino fue José Antonio Mil. Entonces, la gente se decepcionó y la gente pues está yéndose con López Obrador. Prácticamente el PRI perdió el Estado de Hidalgo, perdió el Estado de Veracruz, está perdiendo al Estado de México, está perdiendo casi toda la zona central y la zona de Oaxaca, Guerrero, pues están mucho con Morena. Es lo que, incluso, cuando se sacaba de ir allá, para, y bueno, pues ya nos traerá también el chisme de por allá, porque la mayoría de los que eran cristianos ahora se van con Oro. Eso es lo que veía, lo que él vio por sus amigos, la llamada que me hizo Anora, que me dice, mira, pues cómo ves, ¿qué pasó? Dice, pues, ¿te acuerdas de tus tías, tus primos, de tus vecinos que eran, estaban, se van a las campañas, ahora pues ya se volvieron de Morena? Una desbandada. Una desbandada muy fuerte, incluso, pues, amigos, familiares, también que eran de frío de hueso colorado, vecino, saliendo con López Obrador. Y aparte porque las cuestiones de las promesas incumplidas, pues, la que los traen el tingo al tango de las campañas y ofrecerles una buena cantidad para, pues, su tiempo, por lo menos, invitarles a comer en un buen restaurante, pues, eso ha generado la desconfianza de la gente. En cambio, la estrategia de Morena es que, pues, los lleva, les paga, incluso mis vecinos, que luego les estoy platicando ahí con ellos, dicen que les pagan bien y los llevan a comer. Les dan su desayuno, su comida y su cena. Y estando en campaña. Los tratan realmente como humanos, ¿no? Como humanos. No, nada más les ayuntan ahí en la torta. La torta y el fresco, la manzana, ¿no? Ten tu banderita y ten tu playera. Y gritan. ¡Eh! Sí. No, pues, sí. Ah, sí, Rafa. Pues, aquí en el DF, bueno, en la Ciudad de México, vamos a escoger por primera vez a, digo primera vez, porque muchos van a repetir, de los que antes eran delegados, ahora van a ser, este, de los municipios, son, este, gobernadores, son, no, son, este, alcaldes municipales. Entonces, ahora van a ser, aquí por la Iztacalco, vuelve Quintero, por ahí está bastante fuerte, Armando Quintero, se dedicó al reemplacamiento de la Ciudad de México. Así es. Y, este, y, pues, realmente, pues, en una época en que, pues, yo estaba preparando, yo creo, de todo el fregadazo que ha habido ahorita en cuestiones de vialidad, de que realmente es un robo. Lo de las fotomultas, lo de la verificación también es un robo, porque ahora ya están preparando nuevas verificentros que ahora van a medirle la partícula de polvo al coche, que si no tienes tus llantas lisas, y un montón de cosas. Sí, se está volviendo muy bien. Y, y, sobre todo, porque, pues, luego se está la carcacha de los camiones de, este, del gobierno, del gobierno de la Ciudad de México, este, basura por todas las calles, y, este, yo creo que no ha sido mucho esto, aún esta medida de los verificentros y la verificación. Para ellos, sí, para los gobernantes, para sus bolsillos, que luego andan poniendo gasolineras clandestinas aquí en Iztacalco, ahí sí, para ellos sí, o que los candidatos andan firmando, este, para que se hagan más unidades o departamentos de, de lujo. Y, este, y, y, pues, que absorban todas las, este, los servicios que debe de tener una colonia, por ejemplo, como Iztapalapa, que está aquí cerca, que ya tienen desde el temblor, que no han podido tener agua. Entonces, ya es algo que debe de poner mucha atención a la autoridad. Así es, hemos sufrido ya escasez de agua, incluyendo también la delegación de la Ciudad de Carranza, en la zona de convalación. Se romperen la cintura, los vecinos se quejan también de la falta de agua y de las tomas clandestinas. Porque, bueno, es tanta desesperación de los vecinos de no tener agua que están donde están las reservas de agua, ahí en las coladas, y empiezan a sacar el agua, lo cual, pues, disminuye el almacenamiento que existe en la ciudad, en las delegaciones, para alguna emergencia, algún turismo, algún siniestro. Y también hay pipas clandestinas que destapan y toman agua de ahí, y la reparten y la venden en el agua. Fíjate, ¿qué es eso? No, eso es terrible. Eso está pasando, y eso es un frío escasez también en carne propia. Tanto que teníamos que contratar una pipa para que llene la cisterna. Y no vaya a ser que esa pipa, o sea, llevó todo el agua que era para la distribución de la colonia. Y el animal es muy caro, ¿no? Está caro, y pues, sí, ya pagar por el agua eso, así que es un lujo. Yo me acuerdo que antes teníamos agua, pero tomamos agüita de la llave, y no nos hacía daño en esos tiempos. Ajá. Es lo que hervían, se huele a nuestros padres. Las hervían. Luego ya le inventaron, que el agua embotellada, que luego agua embotellada, estás viendo que están agarrando ahí la llave del grifo. Ajá. Y ya nada más le ponen ahí la etiqueta. La etiqueta y ya. La secadora ahí ya. Sí, realmente quieren hacer negocio con el agua. Las guerras futuras, o si es que ya estamos empezando a ver, van a hacer por el agua. Y por siendo hablando del agua, allá en Sudáfrica, cada persona, es tanta la escasez de agua, que cada persona nada más tiene de hecho 25 litros de diálogo. La sequía está totalmente fuera de control, nadie tiene el lujo de tener una pecera, de tener una albertura, ni de bañarse. En tina, ¿no? Nada más así, como en una jarrita así pequeña, agarran una esponjita y con eso la gente nada más encuada. Porque no tienen agua. Es muy triste la situación. Y muchos ya están emigrando para todo lo que es la zona de África, ¿no? De los países. Es muy triste la situación. Bueno, nuestros señores están enchecados. Hasta se hacen pilas enormes para que les den dos cubetes de agua. Fíjate. Lo que se ve, por ejemplo, en algunos lugares donde ha habido desastres, como aquí, que tuvimos los temblores, en que ha seguido temblando. Y que posiblemente vaya a temblar aún más fuerte. Sí. Es importante que nuestros amigos tengan la conciencia de cómo actuar y tener en sus casas lo que se llama la mochila de salvamento. Así es. En esta mochila, pues, es lo que es primeros auxilios, todos los materiales que requieren, alcohol, toallas, húmedas, aspirinas, lámparas, cosas así por el estilo, atún, comida enlatada. Así es. Y los papeles importantes, como, por ejemplo, las escrituras de la casa, porque si es la mala suerte y resulta dañada la casa, lo primero que se pide es la escritura. Así es. Entonces, hay que salir, en cuanto se oye la alarma y estamos en casita, agarramos nuestra mochila de salvamento, ya con todo eso que dije, y nos salimos. Así es. Y hablando de esto, Paco, mira, fíjate qué tristeza, porque los colonos del multifamiliar de Tlalpan, que resultaron afectados ahora desde hace ocho meses, sin que han estado allá afuera en sus casas de campaña y no les han dado nada, nunca vieron los dineros de lo que se donó. Inclusive en el extranjero dieron dinero para eso, precisamente a esas personas que nos quedaron afectadas, porque desgraciadamente hubo muertos. Hubo gente que murió ahí, fueron dos edificios que se cayeron y gente que no pudo salir, y murieron ahí, y otras personas resultaron afectadas porque sus edificios son inhabitables, están chuecos. Ojalá podamos hacer una visita a la multifamiliar de Tlalpan y entrevistarlos y dar testimonio. Y ayer, antier, perdón, ya el jefe de gobierno, ya se comprometió a que les iba a ayudar, porque ellos tuvieron que salir de ahí del campamento de Tlalpan, e ir a cerrar la calzada de Tlalpan. Y pues parece que ya les van a acercar, parece. Ojalá, a veces hay que ejercer presión de esa manera para que la autoridad escuche y pueda atender estas peticiones y las necesidades de la gente. Porque cuando llegan, están en campaña, todos felices, dando propuestas, yendo a las colonias, pero no he visto ningún candidato que vaya al barrio de Tepic, que vaya a la Morelos, que vaya a los barrios de la zona de Tapalapa, que vaya a Santa Julia, a esos lugares. O sea, hay que ir ahí a los lugares donde realmente existe la cuestión de atender y quitar el narcomeduleo que afecta a los niños, de atender y las necesidades de la gente por la escasez del agua, como lo que está sucediendo en Tapalapa y en la Morelos, y de atender la seguridad del alumbrado público, y empezar a poner vigilancia y policía las 24 horas para que estas cosas ya no sigan sucediendo. O sea, el robo del agua, el robo de combustible, la venta de droga, maldad de violación a las niñas que salen de la escuela a ciertas horas o que regresen de sus trabajos, corren el riesgo por esas colonias de alta peligrosidad. Más seguridad, más policías, y sobre todo que luego dicen, es que les pagan muy poquito y por eso luego se dedican a extorsionar o se dedican a encubrir el narcomenudeo, pero realmente aquí si al policía se le pagara mucho, podría todavía haber la esperanza, la redundancia de que le habremos oído mucho, la esperanza de que realmente el policía se va a dedicar a lo que es, a proteger y a servir, y no va a estar solapando al vendedor narcomenudista porque le está dando su entre, no va a estar solapando la trata de blanca porque pues ahí también tiene sus descuentos con las muchachas, o X o Y, ¿no? Así es, exacto, y lo que se hacía antes en la zona rosa, ¿no? Pues entraban hasta los policías a ver los obstáculosos eventos, en lugar de, después ya que entró precisamente una delegada, ella sí se lo tuvo todos estos santos, así es, y bueno, pues es presente generar esa conciencia, y también con los candidatos que tomen en cuenta eso, y que la gente tome conciencia de quién va a votar y por quién, porque pues es una, si votamos por gente corrupta, con gente que nada más está ahí viendo sus intereses personales y familiares, pues ya nos amolamos otros seis años. Pues sí, ya nos amolamos, pero pues esperemos que no. Esperemos que no. Que quieras dejar para terminar ya la grabación correspondiente a este mes. Pues muchísimas gracias, Rafael. Al contrario, Paco. Me invitar por estar aquí en un maravilloso sur de Estonia. Esto ya sabes que es tu casa. Y pues invitar a los amigos a que nos vean, nos escuchen, y también, bueno, pues también la cuestión de las investigaciones, que por favor vamos a hablar sobre eso, ahorita porque están los temas electorales. Los temas electorales, pero pues va a seguir, vamos a seguir grabando. Vamos a seguir, y pues no había podido venir por cuestiones personales, y bueno, una cuestión familiar que había ocurrido, pero gracias a Dios ya estamos bien, que vamos echándole ganas al tiempo adelante. Y bueno, pues únicamente pues quiero decirles que no nos distraigamos también con el mundial, y enfoquemos también nuestra atención hacia la parte electoral. Así es. Pues muchísimas gracias. Ahí estamos al pendiente, y pues aquí nos pueden ver a ti de sus opiniones sobre los temas, y a ver temas interesantes. Y mucho, muy interesantes. Ya estamos a mitad del año. Ya, ya estamos a mitad del año. Y chequen sus propósitos de año nuevo. También, ¿verdad? Y amigos, pues muchísimas gracias. Sí. Pues hay que salir a votar, hay que ver cuáles van a ser los resultados. Así es. Igual vamos a ver si podemos tratar de grabar antes de la elección, pero pues ya la tenemos también encima. Así es. Y pues estábamos comprometidos para que vayamos a la grabación de Multifamilia. ¿A qué? Hacer unas entrevistas. Hacer unas entrevistas, una visita por allá. Ajá. Para las personas que están ahí también. Ah, sí. Bueno amigos, pues que les vaya muy bien. Mi amigo Rafael Hernández se despide de ustedes. Paco Zuna, muchas gracias. Gracias. Y hasta pronto. Hasta pronto.